¿Qué es el Mundial en Cifras? En Inglaterra un lunes, 54, 62 y 98, miércoles, 74, 78 y 2014, jueves, 5 días en viernes, los últimos 3 que habían iniciado en este nuevo siglo, 3 partidos el sábado, el último en México, 86 y domingos, el último en España, 1982. Otros datos que podemos hablar de esta Copa Mundial, cosas que van a suceder, sí, lo pueden lograr. España busca ser la primera selección desde 1962 en defender su título. Miroslav Klose, con sus 14 goles, busca superar al máximo goleador Ronaldo con 15 en este torneo. Farid Mondragón de Colombia, con 43 años, puede convertirse en el jugador más veterano en disputar una Copa Mundial, superando los 42 años de Roger Milla de Camerún. Cuatro técnicos alemanes en esta Copa Mundial. Es el máximo país que representa en entrenadores en este Mundial. Joachim Lowe, su país, Jürgen Klinsmann de Estados Unidos, Volker Fink de Camerún y Otmar Hitzfeld de Suiza. Y por primera vez en la historia, 10 selecciones de América juegan el Mundial en su continente. Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, México, Honduras y Chile. Este fue el Mundial en Cifras.